Bienvenido al día número 2 de este challenge o reto para terminar el año como corresponde Hoy vamos a meterle un poquito de HIIT a esas piernas Así que vamos a entrar en calor, vamos a calentar nuestra cadera Ahí va, y le vamos a meter con todo, le vamos a hacer una entrada en calor muy larga Flexiona y roto hacia afuera, flexiona hacia adelante y roto hacia afuera Un poquito ahí, perfecto, separo los pies, tiro mi cola hacia atrás, listo va Querías 15 minutos rápido, entonces tenemos que arrancar así Ahí va, voy para un lado, voy para el otro Tomo aire, suelto, eso es, un poquito más Subo ahora el tronco, voy para un lado, para el otro Mis pies cambiaron, ahora están hacia adelante como acá Ahora están hacia los lados, muévete también libremente Voy hacia adelante, ahora hacia atrás, respiro Eso es, hacia arriba Llevo mi tronco hacia un lado, tomo aire, exhalo Llevo hacia el otro Y empezamos así Así que vamos a empezar con esa estocada que cuesta un poquito Aquí la idea es hacerlo, voy a dejar el mar por la rodilla ¿Sí? Porque a veces cuando voy con la estocada hacia atrás Pego un poquito la rodilla Y lo que vamos a hacer es Una pierna primero Y luego la otra Voy para atrás Y voy para adelante Vamos, unos segunditos Eso es No tengo mucho tiempo, así que tienes que dejarlo todo Vamos a hacer pocas repeticiones Pero intenta hacerlo con todo lo que puedas Respiro Tomo aire Suelto Eso Tomo aire Suelto Y cambio de pierna Voy con la otra Vamos, lo mismo Hacia atrás Y ahora Hacia adelante Marca bien ahí tu distancia Que no te choques con nada Tomo aire Uy, exhalo Eso es Activo mi respiración Vamos Un poquito más Tomo aire Suelto Última Eso Tiempo Muy bien Vamos de una A rebotar en sentadillas Separo Y voy ahí Sin subir por completo Vamos Respiro Tomo aire Tomo aire De lado se ve así Tomo aire Y quedo ahí Vamos Un poquito más Dale Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ay Dios Esto de hoy Va a quemar Ahora me preparo Voy para mis Jumping Voy a hacer un variadito Voy a improvisar un poco Vamos a hacer jumping jack Para seguir subiendo las pulsaciones Y voy a aguantar cinco segundos en isométrico de sentadillas Entonces esto sería algo así Vamos Pongo el lado para que veas Activo abdomen Eso es Estoy ahí Y cuando yo te diga Quedamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y vuelvo Vamos Respira Tres Dos Uno Y aguanto ahí Cinco Cuatro Tres Dos Subo Último Respiro Vamos Activo abdomen Activo pierna Glúteos Dos Uno Aguanto Cinco Cuatro Tres Dos Vamos Toma agua Que esto va rapidito Y vamos a la segunda ronda Vájalo Vamos a la segunda Agarro Mi peso Recuerda que voy a ir Hacia atrás Y hacia adelante Empezamos ahora Vamos Hacia atrás Y hacia adelante La misma pierna Si necesitas hacer Una pausa en el medio Antes de avanzar Hazla Eso Vamos Respiro Sale Última Tiempo Cambio de pierna Vamos Atrás Vamos Respiro Ay Dios Duele Duele Vamos Vamos Ya casi Ya casi Vamos Quedan dos más Última Tiempo Toca sentadilla Rebote Prepárate Tres Dos Uno Y voy ahí Vamos Aguanto Respiro Vamos Rebota Un poquito más Ya casi Ya casi Para Y vamos Y vamos con Unos segunditos más Ahora Reboto Dios Esto sonaba Más indefenso De mi cabello Vamos Cinco Cuatro Vamos Tres Dos Uno Ay Dios Muy bien Vamos 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 con La última Jumping Jazz E Isométrico Y ya Terminé Dos rondas Si Ya pasamos Más de la mitad Vamos Visión Y se te adicta Arrancamos Jumping Jazz Eso es Respira Hazlo lento No Aquí Rápido No Soy consciente Como se está cayendo Mi cadera Mi rodilla Eso es Dos Uno Y aguanto Aguanto Allá abajo Sin despegar los pies Sin subir mucho Tres Dos Uno Subo Vamos Jumping Respiro Por la nariz Suelto por la boca Activo abdomen Eso es Vamos Aguanto Cuatro Vamos Tres Dos Uno Último Vamos con el último Vale Aguanto Aguanto Respiro Relajo Mi cuello Dos Tiempo Y vamos con ese último rebote Ahí Cinco Dos Tiempo Descanso Unos segunditos más Que en la anterior Y nos vamos a la Tercera vuelta Está Ahí está Luego ustedes me dirán Cómo la sienten Pero yo lo estoy sintiendo Vamos ahí Entonces Agarrando tus besos Respira Prepárate Vamos con esa Tercera vuelta Pierna Uno Vamos Eso Vamos Respira Sigue tu abdomen Siente tu glúteo Tus piernas Vamos Respira Respira Una última Vamos Tiempo Cambio de pierna Vamos ahí Arranco Eso Vamos Vamos Eso Eso es Cuando voy para atrás Inclino mi tronco Así Siento más el glúteo Y cuando voy adelante Intento hacerla Corta Vamos Última Tiempo No sé qué estaba pensando yo Cuando diseñé esta rutina Este orden De los ejercicios A sacar Es el máximo Pero se me olvidaba Que yo también La tenía que hacer Vamos ahí Sentadilla Rebote Tres Dos Uno Ahora Reboto Subo Pero no completo Y bajo Me concentro ahí Glúteos Cuádriceps Femorales Abdomen Vamos Vamos Ya casi Ya casi Cinco Cuatro Tres Dos Último Adiós Tiempo Vamos con este último Jumping jacks E isométric Y vamos a meterse Porque No tenemos tiempo Vamos ahí Empezamos Respiro Tomo aire Tres Dos Uno Sostengo abajo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Subo otra vez Vamos Más cortito Los jumping Tres Dos Uno Sostengo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Último Ay Ay no Vamos Respiro Dos Uno Último Cinco Cuatro Tres Dos Deberíamos hacer Solo tres rondas Si queremos Que nos alcance El tiempo Yo voy a hacer La cuarta Tú fíjate Cuánto te quieres exigir Yo te lo voy a dejar A tu voluntad Voy a hacer una cuarta Más corta Pero vamos a meter Vamos ahí Agarro el peso Eso es Y empiezo Vamos Atrás Y adelante Aquí me queda un poquito corto Voy a dar un paso atrás Vamos 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 Poquitas Poquitas Hacemos Cinco De cada lado Acuérdate que hacia adelante Y hacia atrás Es una O sea Esta es la cuarta Me queda una Eso es Tiempo Cambio de pierna Vamos con la otra Vamos que si llegamos Vamos Es la última Última Dale Respira Vamos 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 Quedan dos Y se termina Última Eso es Excelente Suelta Y vamos a hacer Y vamos a hacer esa locura De sentadilla Rebote Ahora Vamos ahí Respiro Y voy Vamos Un segundito Reboto Subo pero no completo Y bajo Y bajo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo No te voy a contar En la rutina El tiempo De entrada En calor Y el tiempo De estiramiento Si Te puedo decir Que la rutina En si Llegó 15 minutos Vamos al último Y se termina Cerramos con esas pulsaciones Ahí Arriba Y tensando bien Esos músculos De las piernas Una combinación De Explosivo Con isométrico Este es el isométrico Aguando ahí Vamos Toma aire Por la nariz Suelta Por la boca Vuelvo Vamos Bajo Vamos Vamos Tú puedes Ya terminamos Ya terminamos Última Vamos Toma aire Respira Ya a partir de aquí Es pura respiración Vamos Dos Uno Cerramos con isométrica Cinco Cuatro Tres Dos Tiempo Excelente Te felicito Terminaste tu segunda rutina Hit de 15 Minutos para cerrar el año Como lo merecemos Vamos a estirar Separo mis pies Llevo mi tronco hacia adelante De esta forma Y ahí expiro Cabeza Alineadita Ve recuperando Tus pulsaciones Eso es Tomo aire Suelto Ahí va Vengo aquí Y vamos a elongar Cuadriceps ¿Sí? Lo demás A conciencia Pero este No puedes dejar De elongarlo hoy ¿Ok? Este Lo que hicimos antes Te va a ayudar A soltar Esa tensión Que vas a sentir En la cadera En la espalda Baja Y en los cuadros Vamos con la otra Y no te robo Más tiempo Porque la idea Era hacerte Videitos Súper cortos Para que puedas Sentir también Ese placer De cumplir ¿Sí? Eso quiero que te llegue Este año Cumplir Ponte metas cortas Por eso estoy haciendo Esto Súper concentrado Ponte metas cortas Cúmlelas Y arranca El 2024 Con esa motivación De que si pudiste Terminar cosas Este año Con esto Me despido Les mando un beso Y nos vemos mañana